Saludos a todos, el día de hoy vamos a ver una partida, la última que falta de cuartos de final, CLG Europa contra Team World Elite de China y luego las semifinales. Vamos a empezar con mi predicción para CLG Europa y World Elite. Yo digo que CLG Europa va a pasar porque CLG Europa tiene el potencial para ganarle a cualquiera, inclusive a M5. CLG Europa definitivamente uno de los equipos más fuertes de este torneo. Tal vez perdieron contra Najin Sword, pero en series de tres creo que van a ganarle a World Elite y tal vez sea el primer juego que se va a tres partidos, dos para CLG Europa, uno para World Elite. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Riot, contrátame, contrátame hoy, ¿qué estás haciendo? ¿A quién tienes de caster en inglés, en español? Contrátame a mí de analista, ¿qué es lo que está pasando aquí? Acaba de perder CLG Europa y perdió de la misma manera en la que perdió TSM anoche, perdió de la misma manera en la que perdió, no sé, una cantidad de personas. Nadie se ha dado cuenta de qué es lo que está pasando. Y ojalá CLG Europa se dé cuenta para el segundo juego. El combo de CLG Europa lo que intentaba hacer era, o yo pensaba que lo que intentaban era ulti de Leona, los Spikes de Chogat, el ult de Malphite, el ult de Ezreal y de Carthus en el Graves de World Elite. Pensé que eso era. Ah, por cierto, como lo dije, Twisted Fate baneado para World Elite por su combo que tienen. A CLG le ganaron en el farm en todas las líneas. En todas las líneas World Elite tuvo mejor farm. Hay un momento en el que CLG está perdiendo el tiempo en midlane intentando empujar la torre de midlane mientras Olaf está farmeando top lane, el Olaf de World Elite, el Graves de World Elite está farmeando bot y no pueden empujar. Pierden dos, tres o cuatro minutos empujando esa torre y cuando finalmente logran empujar la torre, cometen el error de lanzarse al ataque y con la torre aún viva y Leona se come dos, tres tiros de la torre no la destruyen y pierden en su pelea. Pierden a dos personas y dos torres. Y sí, mataron gente de World Elite, lo mismo que pasó en TSM. ¿Qué es lo que está pasando? Nadie se ha dado cuenta. Escuché la reacción de CLG ahí en la repetición ponen el audio de los jugadores y en el audio puedo escuchar como está diciendo CLG Europa maten a Oriana, Oriana, Oriana y luego no pueden matar a Oriana y cambian Maoka y Olaf, Maoka y Olaf, Maoka y Olaf, mientras Graves está atrás destrozándolos. Lo que no se han dado cuenta, nadie se ha dado cuenta porque al final de la partida los dos comentaristas, Jad y The Man, diciendo cómo fue, estuvo muy cerca la pelea, estuvo muy reñido porque CLG Europa tuvo muchos kills y en todas las peleas mataron a dos, tres personas de World Elite. No estuvo ni cerca, como TSM no estuvo ni cerca anoche. Nadie, absolutamente nadie se ha dado cuenta que lo que están intentando hacer estos equipos asiáticos es no pelear, no entrar en teamfights, sino ir por objetivos, mantener vivo a tu AD Carry y empujar esas torres, empujar esos inhibitors, conseguir ese dragón, conseguir ese Baron. No les interesa cuánta gente se muera, no les interesa que se les mueran dos, tres personas. Mientras el AD Carry y alguien más siga vivo, ellos pueden empujar sin que el equipo enemigo defienda. Eso es lo que están haciendo. Lo que están haciendo estos equipos asiáticos es no entrar en teamfights. No quieren entrar en una teamfight, lo que quieren es atrapar a alguien. ¿Vieron todas las wards que tenía en el mapa World Elite? Esas eran para que el Blitzcrank tuviera visión y jalara a alguien. Para sorprender al equipo enemigo, jalarlo y cuando estuvieran descuidados empezar a matar. No entrar en una fight 5 contra 5, sino sorprender a 1, sorprender a 2 y a partir de ahí ir acabando con el equipo enemigo. Lo último que quieren estos equipos asiáticos es entrar en peleas de 5 contra 5. Eso no les interesa. Tampoco les interesa cuántos miembros de su equipo se mueran mientras ellos sigan empujando torres. Nadie lo ha notado, ni CLG Europa lo notó. Si dejan vivo al Graves y dejan vivo a alguien más, van a empujar esas torres. CLG Europa bajó una torre. TSM en el primer juego de Contrasubo bajó una torre. En el segundo juego bajaron dos torres. Y los casters y los fans y todos están pensando ¡Ay, mira qué reñido juego! ¡Qué cercano! TSM mató a 4 y TSM mató a 3. Y CLG Europa en las peleas mataron a 2, mataron a 3. Fueron muy reñidas, muy cerradas. ¡No es cierto! Estos equipos asiáticos están dominando y nadie se ha dado cuenta de qué es lo que están haciendo. Y si CLG Europa no se da cuenta de qué es lo que está pasando para este segundo juego, se van a ir a su casa junto con TSM. Espero que se den cuenta. Acabo de ver la partida más emocionante posiblemente de todo el torneo. CLG contra World Elite, la segunda partida. No puedo ni explicar qué fue lo que pasó. Bueno, inicia un juego. Y déjenme checar aquí los archivos que he ido guardando. Porque ya había iniciado la segunda partida, el juego número 2 de World Elite contra CLG. ¿Y qué es lo que pasa? Habían elegido, yo lo que hablé en el juego anterior, no entendía a CLG como World Elite sin siquiera acercarse. Iniciaba las peleas, no les importaba que murieran. Lo que importaba era tomar los objetivos, la torre, inhibitor, todo eso. CLG no entiende esto. Elige a Maokai, Renekton, Casio. Y lo que sucede en ese primer juego es que empieza perdiendo de nuevo CLG. ¿Cómo es que empieza perdiendo? De una manera muy inteligente World Elite. CLG intenta hacer la estrategia del roaming con el soporte ayudando al jungla. Pero Team World Elite inicia con Olaf comiéndose el blue. Shyvana en su propio red. Y Corki y Blitzcrank en el red de CLG. Entonces cuando CLG Europa intenta llegar a su jungla, solamente tiene su blue. Intenta invadir la jungla enemiga, pero ya no hay nada. Porque World Elite dividió todos esos buffs. Y intenta ir por su propio red, ya no hay nada tampoco. En mid lane, Cassiopeia contrarresta completamente a Ryze. Entonces, ¿qué es lo que hace World Elite con su Ryze? Lo manda a top lane. Y manda al bot lane Blitzcrank y bot lane Corki a mid. Solamente por 6 niveles. Pasando el nivel 6, Ryze regresa a mid lane porque ya se puede enfrentar a Cassio a nivel 6. Muy inteligente, muy inteligente World Elite. Y de pronto, se va la luz. No, no. Se va el internet en el evento. Se va el internet el suficiente tiempo como para que tengan que reiniciar por completo la partida. Nuevos picks, nuevos vans. Y pasó el suficiente tiempo para que CLG Europa analizara qué era lo que estaba pasando. Qué es lo que había sucedido. Y inicia el juego nuevo. Nuevos picks, nuevos vans. Banean a Blitzcrank. Que no lo habían hecho en el juego anterior. Banean esta vez a Blitzcrank. Se dan cuenta que ese Blitzcrank los está comiendo. Y lo que vemos es un juego espectacular. CLG Europa detiene el juego. Farmea, 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 farmea. Y al final, CLG Europa con Jace, con Karkus, con Corki detienen el juego. Y empiezan a hacer la estrategia de World Elite sin entrar a las teamfights. Ganan. Ellos son ahora los que atrapan fuera de lugar a World Elite. Ellos son ahora los que toman las torres. Ellos son ahora los que toman Baron. Ellos son ahora los que toman el inhibitor. Sin importar que hayan muerto muchas veces. Entonces, CLG, gracias a esa pérdida de internet, se dan cuenta de qué es lo que World Elite estaba haciendo. Y no solamente contrarrestan la táctica. La toman ellos. La hacen de suya. Y con eso le ganan de forma espectacular a World Elite. Una de las mejores partidas. CLG demostrando qué tan bueno es para adaptarse a las situaciones. Y ahora vamos al tercer juego. Como lo dije yo. Yo dije que CLG por primera vez íbamos a tener un juego de tres en estos cuartos de final. Yo creo que CLG va a ganar. Le va a ganar a World Elite. Así que vamos a ver en esta partida final. Estoy viendo el juego del segundo, el tercer match de CLG Europa contra World Elite. Y para los que piensan que no hago estos clips en vivo. Son en vivo. Son exactamente las 5.11 pm en la hora del Pacífico. Y estamos viendo esta partida. CLG finalmente se da cuenta de la estrategia de estos equipos asiáticos que no les gusta pelear. Les gusta ir comiéndose las torres. O sea, atacar de lejos. No atacar hasta que ya atrapan a alguien fuera de lugar. O se gastaron todo su ulti, el equipo enemigo. Y finalmente CLG descubre que jugando juntos siempre en equipo. Caminando juntos. No arriesgándose. No iniciando cada que los asiáticos quieren. No caer en el juego de los asiáticos. Sino jugar su propio juego. De esa forma contrarrestan la estrategia que ha presentado Azubu Blaze. Perdón, Azubu Frost y World Elite. Y estamos esperando. El juego lleva 57 minutos más o menos. No ha habido una sola teamfight. Por ahí pasa algo ridículo en Baron. Baron, CLG, EU está intentando jalar Baron o matar Baron para que se acerque World Elite. World Elite se acerca si Europa intenta atacarlos o atrapar a alguien fuera de lugar. Y simplemente los asiáticos no quieren entrar en peleas. No quieren pelear. Retroceden una y otra y otra vez. No hay manera de obligarlos a pelear. Simplemente vinieron al torneo a defender y a contraatacar. No vinieron a pelear al torneo. Y total, esto hace que el juego dure 57 minutos. No hay peleas. La gente se está volviendo loca. La gente grita cada que rompen una ward. Los decía LG Europa porque es toda la acción que estamos viendo. Se escucha ahí a alguien con una bubuzuela. No sé, ridículo. Total, entramos o entra a CLG Europa a midlane. Va a romper el inhibitor. Y finalmente, finalmente se decide World Elite a atacar. Y en cuanto inicia la pelea se vuelve a ir el internet. No sé qué es lo que va a pasar. Estoy checando aquí en vivo. Pueden escuchar mis clics si el mouse lo detecta. Voy a ver si han mencionado algo. Si algo se ha dicho de por qué se fue el internet. Vamos a leer. Sí, están diciendo que es el mismo problema con el internet. No sé si vayan a rehacer la pelea porque este juego ya lo tenía ganado CLG Europa. Ya tenía contra las cuerdas a World Elite. Por ahí los comentaristas decían CLG Europa parece tener miedo de iniciar. No, no es que tengan miedo. Es que no podían encontrar a un buen objetivo. Si inician una pelea contra Irelia, Irelia tiene Guardian Angels. Si inician la pelea contra Ryze, Ryze tiene Guardian Angels. Entonces tienen que encontrar a un buen objetivo. Y sobre ese, quemar los cooldowns y los ulti y todo eso. Pero no es que CLG Europa tenga miedo. Sino que tomó la estrategia de los asiáticos y la hizo suya. Y eso es lo que están haciendo ahora. Pero se fue el internet. Se fue el internet de nuevo. Y lo más probable que suceda... A ver... Lo más probable yo supongo que va a suceder es que van a volver a hacer la partida. Y otra hora más aquí. A ver, vamos a ver que dice Mark Merrill en Twitter. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Son las 5.15 de la noche. Y voy a cortar aquí este clip. Y reiniciarlo cuando ya sepa que es lo que va a suceder. Son ahora las 5.38 pm. Y ya se están decidiendo. The Man, el caster en inglés, dijo que iban a volver a hacer la partida. Y que CLG Europa, como ellos iban ganando. Tenían la opción de reiniciar la partida con los mismos picks y los mismos bands. O darle la oportunidad a World Elite, como World Elite se las dio a ellos en la primera desconexión. De iniciar todo fresco. Nuevos picks, nuevos bands. Y en cuanto estaban decidiendo eso, se volvió a ir el internet. Y no ha regresado. Son las 5.39. Se fue más o menos, a ver. Se fue hace 3 minutos que se fue el internet. No ha regresado. Y pues vamos a ver que decide CLG Europa. O si cancelan el torneo porque aún faltan los juegos de M5 contra Taipei Assassins. Y el que gane de CLG Europa y World Elite aún tiene que ir el día de hoy contra Subfrost. Y llevan ya 5 horas en estos juegos de CLG Europa. Debieron de haber acabado hace 3 horas más o menos. Y no se han terminado. Vamos a ver que pasa. Y finalmente a las 5.49 se reinicia el juego por completo. CLG Europa no le da la oportunidad a World Elite. Como World Elite se las dio a ellos en la primera desconexión. No les da la oportunidad de cambiar Picks y Vans. Mismos Picks y Vans. Vamos a ver que sucede. Ya está iniciando. Ya lo estoy escuchando en mis oídos. Así que vamos a ver que pasa. No lo puedo creer. Ya había empezado la partida. Menos ventaja para CLG Europa que en la partida anterior. Son las 6.19pm. Horario del Pacífico. Pero la gente en vivo, la del público, se estaba volviendo loca. Gritando cada que alguien rompió una ward. Porque era el mismo juego de farm. Muy lento. Y ¿qué es lo que sucede? Está Chogart a punto de romper una ward. La gente se está volviendo loca. Las bubucelas. Y se vuelve a caer el internet. Se cayó hace más o menos 5 minutos. Son las 6.20pm ahora. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que van a volver a hacer el juego. O ya cancelar. Son las 6.20pm. Esta serie debió haberse terminado a las 2pm. Ya hace 4 horas. Y pues no. Aún no sabemos quién va a ir contra Subo Frost. A este paso estaremos viendo la semifinal de Subo Frost. Contra el que gane de estos dos. A las 12 de la noche. Horario del Pacífico. 3 de la mañana. Horario del Este. No sé qué es lo que vayan a hacer. Vamos a esperar. Y les pongo la actualización. 7.33 de la noche. Y apenas acaba de regresar el stream. Aparentemente hubo un error con el hardware. No sé si con el servidor que tenía ahí. O con el modem que tenía Riot. Para manejar el live stream. Hubo un error. Cambiaron de hardware. Y hasta apenas. 7.33pm. De este sábado. 6 de octubre. Apenas. Apenas va a iniciar. Lo que van a hacer es. Van a reiniciar de nuevo el juego. Por tercera. Cuarta. Quinta ocasión. Van a reiniciar este juego. Si falla. Van a mover. Estos cuartos de final. El último juego. Y las semifinales. Hasta la próxima semana. En un nuevo edificio. En un nuevo lugar. Y pues vamos a ver que sucede. Vamos a ver si pueden iniciar. Con este juego. O no. Bueno señores y señores. Son las 8 y media. Y acaba de dar el anuncio oficial Riot. Dicen que en los próximos días. Van a jugar. Tanto este juego. Que falta. De CLG Europa. Contra World Elite. Y las semifinales. No dijeron cuando. No dijeron donde. No dijeron a que hora. Simplemente que en los siguientes días. Estuvieran atentos a LeagueofLegends.com. Y para saber cuándo. Iban a ser jugadas estas partidas. Y eso fue todo. No dijeron nada más. Se acabó el evento. Se acabó el live stream. Muy mal para la gente. Que pagó boleto. Porque esa gente que estaba ahí en vivo. Es gente con boleto pagado. Creo que hasta de 200 dólares. Costaba el boleto. Para ir a esas semifinales. Específicamente. Y pues les quedaron mal. Les quedaron mal. Desde las 12 del mediodía. Hasta ya ahora. Las 8 y 30 de la noche. Ahí estuvo esa gente. Para ver a M5. A SuboFrost. Y solamente vio. Dos juegos. Completos. Y solamente uno. Solo. Ininterrumpido. Porque los demás. Pues. Y no fueron los juegos. Más llenos de acción. Fueron los juegos. Pues más lentos. Más. No puedo decir aburridos. Pero más lentos. De toda la. De todo el torneo. Así que. Qué mal. Por la gente que estuvo ahí. En vivo. Es con la gente que más se debería de disculpar. Este torneo. Tuvo. No solamente este problema de internet. Sino que. Desde que inició. Ayer. Hubo problemas. Porque. Estaban en el exterior. Estaban. No estaban dentro de un salón. O de un edificio. Ni nada. Estaban afuera. Y el sol. Le pegaba. Si era muy temprano. Le pegaba. A las pantallas. A los monitores. De los jugadores. Y si era más tarde. El sol. Les daba en la cara. A los jugadores. Así que. No planearon para eso. Eso fue el primer problema. Después. Estos problemas. Con el internet. Que se les cae el internet. No dijeron. Que fue. Hay varias fuentes. Unos dicen. Que fueron problemas. De hardware. Problemas con el modem. Tal vez. Pero. El que digan. Y especificen. Que van a jugar. Con una conexión. De internet. Segura. Las semifinales. De estos próximos días. Da a entender. Que hubo ataques. Tal vez. Al internet. Y diría yo. Pues fueron los chinos. No me pongo el sombrero. De aluminio. Y digo. Que es una conspiración. Pero en el. En el segundo juego. Los chinos. Iban ganando. Iban dominando. Y de hecho. Si no se va el internet. Como lo había dicho yo. Aquí. Y grabado antes. CLG Europa. No se da cuenta. De la estrategia. De. De. World Elite. Y gracias a esa interrupción. En la conexión. Es cuando CLG. Cambia por completo. Los picks y bans. Eso. Gracias a que. World Elite. Lo permite. Y ganan. La segunda partida. Ya después. Se vuelve a caer el internet. Entonces no. No creo que. Que sea la conspiración. Que dicen ahí. Que hayan sido los chinos. No sé. Qué fue lo que pasó. Pero no estaba preparado. Riot. Para eso. No hay un cliente LAN. Que no necesita internet. Simplemente con. Con todas esas computadoras conectadas. Que jueguen. Sin necesidad de internet. Y. Si hay algún problema. Como este. Pues ya. Siguen jugando. Siguen jugando. Y a los que lo estamos viendo. En el live stream. Pues nos ponen disponible. Ya la grabación. Más tarde. Aunque no sea en vivo. Pues al menos. No nos quedamos sin ver. Las partidas más esperadas. Que eran las de Azubo Frost. Y las de M5. No vimos nada. Todo el día se desperdició. Y ahora no sabemos. Qué es lo que va a pasar. No sabemos. Cuándo van a ser las semifinales. No sabemos dónde. Y. Cómo le afecta esto. A los jugadores. Cómo le afecta. En el factor sorpresa. En el estado anímico. Porque ya todas las estrategias. Ya están. Fuera del. Del saco. Ya están ahí. A la vista de todos. Jugaron. 6, 7, 8, 9 partidas. El día de hoy. Que se reiniciaron. Se reiniciaron. Y todas sus estrategias. Y sus hábitos. Ya están ahí. Para que el mundo los vea. Sobre todo. Los enemigos. A Taipei. A M5. A Subo Frost. Que los están esperando. Y no sabemos. Qué es lo que va a pasar. No sabemos. Qué. Qué va a suceder con eso. Cómo le vaya a afectar. A los jugadores. También es. Es frustrante. Para ellos. Que. Están compitiendo. Por un millón de dólares. Están compitiendo. Por mucho dinero. Y. Riot sale con esas cosas. Ya estaban. A punto de ganar. Estaba a nada de ganar. CLG Europa. Y sucede esto. Pues. Tal vez sea algo. Que no se pueda controlar. Pero es algo. Que definitivamente. Cuando estás haciendo un torneo. Por un millón de dólares. Debes de. De haber considerado. Alguien. Oye. Y qué pasa. Si el sol. Le pega al monitor. Qué podríamos hacer. Oye. Qué pasa. Si. De pronto. Se nos va el internet. Qué podemos hacer. Debes de planear. Debes de planear. Riot Games. Para eso. Y aparte. También. Por ahí. Ya iban a reiniciar. Una de las partidas. Y a Crepo. Se les compuso. La computadora. Que tenía ahí. De Alienware. Y la tuvieron que reemplazar. Entonces fue. Por ahí. Le fallaba el micrófono. A Jad. El comentarista. En inglés. Fue muchas cosas. Con las que. Deberían de estar preparados. Y deberían de estar listos. Si estás haciendo un torneo. Por un millón de dólares. Oye. Si es mi torneo. Que yo organice. Por 25 Riot Points. O algo así. Pues. Te la paso. Que se vaya el internet. Que alguien no se presente. Que mi micrófono se muera. Media transmisión. Perfecto. Pero estás. Eres. Eres la empresa. Eres. Estás ofreciendo un millón de dólares. Pues deberías de estar listo. Para este tipo de cosas. Y no le haces perder el tiempo. A la gente. Tanto a los espectadores. Como a los jugadores. Que se han sacrificado. Y han hecho esfuerzos. Durante todo el año. Para estar ahí. Y todo lo que tú tienes que hacer. Es ponerle las computadoras. Enfrente. El internet. Y asegurarles. Que no va a pasar nada malo. Y pues. Resulta. Que todo se te viene abajo. Y tienes que cancelar. Todo el evento. De semifinales. Porque. Pues. Te falló una sola cosa. Y pues ya. Ya. Ya me quejé lo suficiente. Ya. Ya con eso lo dejamos. Este fue. Se iba a llamar resultados. De. De cuartos de finales. Semifinales. Pero esto se va a llamar. Desastre. En los cuartos de finales. Espero que les haya gustado. Si quieren saber. Cuando van a jugar. Ni vayan a la página de League of Legends. Mejor síganme en Twitter. Síganme en Facebook. Y estén atentos a SkyShockLive.com. Como siempre yo fui SkyShock. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!